Le voy a dejar un texto en esta noche, ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor en el capítulo 6. Gloria al Señor. Quería compartir algunos versículos más. Pero le voy a dejar este texto, capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Dice así, hermanos. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscá, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y dice el verso 5. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es tremendo lo que dice este pasaje, hermanos. Todos lo sabemos de memoria porque varias veces lo hemos predicado, lo hemos escuchado. Veamos acá otros pasajes. A ver, podemos ver... Ya le digo, ¿eh? Gloria al Señor. Ahí mismo en Hechos también... En el capítulo 20, ahí... Verso 26. Por tanto, 20-26 de Hechos. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Hechos 20-26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Y también podríamos remontarnos también si vamos a buscar. Podemos buscar también en Hechos capítulo 10, pero ya lo hemos repetido varias veces. Pero cuando Pedro llega a la casa de Cornelio también que él... Lo vamos a leer. Capítulo 10 de Hechos, ¿sí? Gloria al Señor porque no puede quedar nada en el aire, hermanos. Capítulo 10 de Hechos. Capítulo 10, verso 44. Fíjense, estamos siempre en el libro de Hechos de los apóstoles, ¿sí? Mientras aún... ¿Tienen ahí todo? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que vean el discurso. Desde el verso... 35. A ver, vamos a ver. Acá está. Desde el verso 34 en adelante dice... Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo, ¿no? Empieza a hablarle a los que estaban reunidos en esa casa. ¿Sí? Ahora, ¿por qué leí capítulo 6 y por qué después fui a Pablo y a Pedro, hermano? Fíjense que ambos estaban enteramente en la predicación, en la enseñanza. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo se especializaba tanto en la predicación como también en la enseñanza. ¿Sí? Como también Pedro también, ¿por qué no, no? Y los demás discípulos. Ahora, en el capítulo 6, nosotros vemos en el versículo 2. Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La tarea que había en aquel tiempo era una tarea ardua. ¿Sí? Gloria al Señor. Y el trabajo de la iglesia, hermano, no es solamente predicar, sino que es algo extenso también, ¿no es cierto? Gloria al Señor. El ser evangélico, el ser cristiano, es algo extenso. No es solamente dentro de la iglesia, trabajar dentro de la iglesia, sino porque la mayor parte de nuestra vida la pasamos afuera. ¿Sí? Prácticamente acá en la iglesia estamos dos veces por semana, los que vienen todos los cultos, y son dos horas nada más. Pero prácticamente la vida nuestra, como cristiano, que nosotros nos llamamos, que somos, en nuestra vida, el trabajo nuestro está más afuera que dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia venimos a adorar a Dios y venimos a escuchar su palabra, a conocer, a instruirnos, a tener comunión los unos con los otros. Eso es lo que nos enseña la Escritura, ¿sí? Ahora, la preocupación de estos hermanos era que ellos tenían que atender las mesas, tenían que servir a las viudas en aquel tiempo, pero no podían también, en el sentido de, desatendían una cosa por causa de la oración, noten ustedes que habla de la oración y habla de la palabra también. ¿Sí? Ellos estaban entregados a la palabra del Señor. ¿Por qué es importante que nosotros, en este tiempo que estamos viviendo, donde hay tanta, tanta confusión, gloria al Señor, ¿sí? Confusión en el sentido de que salen un montón de filosofías y un montón de cuestiones que se han metido dentro del cristianismo para suplantar, ¿sí? Lo que es el hablar en lengua, lo que es llenarse del Espíritu Santo, lo que es ayunar, lo que es prepararse para el trabajo que Dios nos ha dado, muchas de esas cosas que han surgido, que se han implementado dentro del área cristiana, gloria al Señor, nos fue apartando de lo más esencial, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, gloria al Señor, es algo que no se tiene que, como se dice, no se puede cambiar por nada, no se puede, gloria al Señor, por eso eso estaban abocados a eso y estaban preocupados, gloria al Señor, por eso buscaron en el verso 6, en el verso 3 dice, buscá pues hermano de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, una de las características que tenían que tener estos siete, que tenían que tener buen testimonio, ¿sí? otra cosa, sumado a eso, también dice que sean llenos del Espíritu Santo, buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, ¿y qué más? y de sabiduría, ¿sí? ¿no le hace recordar algunos pasajes del libro de Daniel? gloria al Señor, los primeros capítulos de Daniel, cuando de pronto este rey Nabucodonosor no pudo, sus magos, los personajes que tenían en aquel tiempo, no pudieron descifrar el sueño que él tuvo, y de pronto el servidor del rey dice que había unos ciertos varones que lo habían traído cautivo y que ellos seguramente iban a poder interpretar el sueño que él tanto anhelaba. Cuando una persona pierde la cordura, como un Nabucodonosor, se le ocurría cualquier cosa, ¿no es cierto? porque él pensaba que él tenía todo el poder, él podía hacer y deshacer, y no se daba cuenta que si él estaba ahí, estaba porque Dios lo había puesto en ese lugar y porque Dios también tenía juicio para Judá, gloria al Señor, como todos nosotros ya hemos estudiado y sabemos toda la historia, ¿no? gloria al Señor. Pero este hombre pensaba que, bueno, él había perdido la cordura, como hoy en día hay muchas personas, gloria al Señor, que hacen y deshacen, ¿sí? gloria al Señor, y no se dan cuenta que si están ahí puestos es porque Dios los ha puesto, gloria al Señor. En este caso, hermano, los discípulos estaban preocupados en este sentido, que no querían desatender ni una cosa ni la otra, entonces buscaron a siete varones que sean de buen testimonio y que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué? Para que tanto sea como para enseñar la palabra, para predicar o para servir a las mesas, gloria al Señor, que no es poca cosa, gloria al Señor, porque a veces, muchas veces, acá esto no pasa, pero nosotros que hace años que estamos en el Evangelio, hemos visto que había personas que lo único que querían era el púlpito nada más, pero no querían ni agarrar la escoba, ni sacar la tela de araña, ni mucho menos, no lo mandé a limpiar el baño porque te decía, yo soy el diácono de la iglesia o soy no sé qué, ¿no? gloria al Señor. Pero, hermano, tanto una cosa como la otra, ¿sí? Es muy importante, ¿sabe por qué? Porque este servicio lo estamos haciendo para Dios. Seguramente que todos nosotros, cuando nos preparamos para venir al culto, nos hemos puesto la mejor disposición porque veníamos a la iglesia, veníamos a adorar a Dios. ¿Sí, hermanos? Y esto tiene que mantenerse en nosotros, ¿sí? No se tiene que cortar por nada. Gloria al Señor. Ni por lo que podamos llegar a oír, porque yo te quiero decirte unas cosas, las cosas que vamos a ir son todas críticas. No hay, no existe la crítica constructiva, eso es mentira, no existe, eso es una mentira, crítica constructiva no hay. Las críticas son críticas y generalmente son para desalentar, para destruir, ¿sí? Eso es mentira, no existe. Pero, hermano, vamos a escuchar críticas, vamos a ser criticados, vamos a ser señalados, vamos a ser gloria al Señor, pero lo importante es saber quién nos llamó y en qué lugar estamos, ¿sí, hermanos? Tenemos que estar seguros quién nos llamó y hacia dónde vamos, ¿sí? Gloria a Dios. Cuando uno no tiene la certeza, entonces ahí tenemos que preocuparnos. Si uno no sabe, todavía está en duda, ¿será verdad que este es el camino? ¿Será verdad que Dios me llamó? ¿Será verdad que estoy en la iglesia correcta? ¿Será verdad esto y lo otro? Hay muchas cosas que uno, cuando está en el camino del Señor, cuando llega, se pregunta, ¿no es cierto? Y a veces compara un ministerio con otro, ¿no? Porque en aquella iglesia, gloria al Señor, son más que acá, porque allá tienen mejores, ¿qué sé yo? mejor cantante, mejor predicador, que esto, que el otro, pero lo importante es saber si realmente estamos seguros donde Dios nos ha puesto. Y estos discípulos, estos hombres, no se ofendían porque el que estaba en la predicación le decía, vos tenés que encargarte de aceptar y tal cosa. Al contrario, lo hacían con gozo, había unidad y fíjense lo que dice, cierra el versículo 6, en el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor. A mí, ¿sabes lo que me importa, hermano? Que la palabra de Dios crezca, que la palabra de Dios crezca, que la palabra de Dios avance, que la palabra de Dios salga, no en estas cuatro paredes, sino fuera, gloria al Señor, que la gente pueda oír realmente que se predica a Cristo, al Cristo verdadero, gloria a Dios, que no somos cristianos porque tenemos un cartel o porque tenemos una credencial. El otro día encontramos un hermano y nos mostró una credencial, está muy linda la credencial, pero eso no te hace ser cristiano, ser cristiano es tener el Espíritu Santo, gloria al Señor y nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. El otro día hablamos esto que el diablo vino a restar, él resta y divide, él no multiplica, hermano, él resta y divide, pero el Señor multiplica. ¿Sí? Vieron que yo el otro día le dije, la oveja tiene que engendrar hijo, hay muchas ovejas que son estériles. ¿Por qué? Porque no le abran a nadie, porque no reparten un tratado, ¿sí? Porque realmente nada. Pero tenemos que trabajar para la obra del Señor, ¿sabe por qué? Porque allá afuera hay gente que necesita de este Dios todopoderoso, hermano, ¿sí? No tenemos que ser egoístas, tenemos que compartir. La Biblia dice, lo que de gracia recibiste, de gracia tenemos que dar. ¿Y qué es? El mensaje, la predicación del Evangelio, gloria al Señor, ¿sí? Y si no hablamos, por lo menos dedicar un tiempo por orar por esa persona que gloria al Señor, que sabemos que está mal, que el Señor la toque, que el Espíritu Santo la convenza de pecado, para que esa persona pueda un día también tener este disfrute que tenés vos y yo de poder estar en la casa del Señor, hermano, ¿sí? Porque quiero decirte una cosa, nosotros tenemos todas las posibilidades, pero allá afuera hay gente que no las tiene. Gloria al Señor. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Miren, los sacerdotes, hermanos, ¿sí? Los sacerdotes que estaban con el tema de la ley y que no tenían nada que ver acerca de la gracia, ¿sí? Notemos que esto fue, esto era en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la iglesia del Señor, cuando ya Dios, ¿no es cierto?, y gloria al Señor convoca a los discípulos y luego lo llama el apóstol Pablo para que se abra la primera iglesia que fue la iglesia de Antioquía, ¿sí? Y bueno, y los sacerdotes también, dice, fíjense, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gloria al Señor. O sea, era tremendo lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque había personas, había hermanos que habían tomado en serio este llamamiento, ¿sí? Cualquiera de nosotros nos sentiríamos muy honrados si nos llama el presidente de la nación, por ejemplo, si nos invitaría a la Casa Rosada, gloria al Señor, ¿sí? Pero hermano, quiero decirte una cosa, hay uno más importante que te invita todos los días, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, hoy me mandaron ese mensaje a mí, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta y oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso dice la Biblia, ¿sí? Gloria a Dios. Es más importante esta invitación que el Señor nos hace todos los días, todos los días él golpea la puerta y nos pide para que sentarse a la mesa con nosotros y que pueda cenar con nosotros, gloria al Señor y a la vez que nosotros estemos con él. ¿Sí? Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Por eso dice que crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hay varias cosas que suelen pasar, hermanos. Si yo, por ejemplo, lo llamo a alguno de ustedes y que ustedes tienen un oficio porque se han capacitado y han estudiado y yo le pido consejo a ustedes, es de vital importancia que yo le obedezca a ustedes. Porque para eso lo estoy preguntando y si yo quiero hacer las cosas bien tengo que decir, le pregunto a ustedes porque ustedes estudiaron, porque ustedes tienen experiencia, porque ustedes saben. Entonces, de más está decir que tengo que obedecer si quiero hacer las cosas bien. Pero a veces, en el área espiritual, muchas veces, ¿sí? Por más que se enseñe la palabra, por más que gloria al Señor que muchas veces seamos reiterativos en esto, a veces, gloria al Señor, Dios nos dice que tenemos que ir para la derecha pero después agarramos y nos vamos para la izquierda. Entonces, quiere decir que ahí no hay una comunión, ¿sí? No hay un orden, ¿sí? Vuelvo a repetir, si yo lo llamo a ustedes para hacer cierto trabajo que tengo que hacer porque yo entiendo que ustedes están, están, son personas que se han preparado para eso y yo tengo que tener toda la confianza, ¿sí? Yo tengo que tener toda la credibilidad de que lo que ustedes me están diciendo realmente va a ser así. Si tu papá te dice algo, gloria al Señor, seguramente que le vas a, obviamente que tu papá no te va a decir algo para que te vaya mal. Estamos hablando de un padre, porque hoy en día hay ciertos padres que, bueno, pero estamos hablando de un padre verdadero como lo que le yo sea ahí en el capítulo, capítulo, ahí en Hebreos, ¿sí? Capítulo 12, que ningún padre va a querer que su hijo le va a llamar al contrario, ¿sí? Gloria al Señor. De la misma manera nuestro Dios. ¿Cuánto más nuestro Dios, hermano? Gloria al Señor. ¿Sí? Por eso cierro con el versículo 7. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gloria al Señor. Se multiplicaban. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo la obra del Señor. No titubeaban, ¿sí? No se peleaban entre ellos. ¿Sí, hermanos? Y hacían todas las cosas en común. Había unidad. Gloria al Señor. Cuando Pablo, cuando Pedro, Pedro, Gloria al Señor, iban al templo a la hermosa orar. Pedro y Juan iban al templo a la hermosa orar y estaba el cojo ahí siempre mendigando. ¿Por qué motivo Dios obró en ese hombre, hermano? Porque ellos estaban de acuerdo. Porque iban a orar los dos juntos. imagínense si yo les digo a ustedes vamos a orar por cierta cosa y uno empieza a orar por una cosa, otro por otra. No estamos de acuerdo entonces. No estamos de acuerdo porque yo estoy orando. Vamos a orar, por ejemplo, vamos a orar para comprar, supongamos, un instrumento. Bueno, vamos a orar todos juntos. Y uno empieza, no, pero te pido por la camioneta, te pido por el verdulero, te pido... No estamos de acuerdo, hermano. No estamos de acuerdo. Uno está orando una cosa, otro ora otra. Y a veces suele pasar que uno ora más fuerte que el otro y grita más que el otro porque quiere hacerse ver, porque piensa que porque grita tiene autoridad y la autoridad no viene por gritar. La autoridad viene porque es de Dios. ¿Sí, hermanos? Al diablo no lo vamos a echar fuera porque le gritemos. Al contrario, el diablo se va a ir si hay autoridad, si hay santidad de Dios. No le estoy diciendo si hay poder porque poder tampoco puede venir si no hay santidad. Si hay santidad, el diablo se va. ¿Sí, hermanos? Por eso debemos acudir a estos principios que son básicos y que son muy importantes. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, hermano. Gloria al Señor. ¿Sí? No descuidemos esto, hermano. ¿Sí? Busquemos al Señor de verdad porque Él viene. El otro día le dije a Elías, estábamos, estábamos, estamos trabajando juntos como contaba Oseas, qué tremendo va a ser el día que el Señor, qué tremendo va a ser la venida del Señor, qué tremendo va a ser, hermano, porque va a ser una catástrofe tremenda lo que va a suceder. Si el Señor viene, muchos van a morir, muchos. ¿Sí? Porque imagínense el piloto de avión que esté en el avión y sea cristiano el hombre y Dios lo levante. ¿Qué va a pasar con ese avión? ¿Qué va a pasar con aquel que anda en un auto en la calle y es cristiano? ¿Qué va a pasar con el que maneja un tren o un colectivo? ¿Sí? Gloria al Señor. ¿Qué va a pasar? Se va con Cristo y qué va a pasar, hermano, va a ser un desastre lo que va a suceder. ¿Sí? Por eso que no nos sorprenda ese día. ¿Sí, hermanos? Dice la Escritura que si nosotros supiéramos el día que el ladrón entraría, ¿qué haríamos? ¿Velaríamos? ¿Sí? Y la Biblia dice que el Señor va a venir como ladrón. No es ladrón, ¿eh? No es ladrón, pero va a venir como ladrón en la noche. Puede ser hoy a la madrugada, hermano. Puede ser que todos tus proyectos no lo logres porque el Señor viene. Muchas veces nosotros hacemos proyectos de acá a futuro. Yo me voy a comprar esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ojo con el proyecto de tu alma. ¿Sí, hermano? Ojo con eso. No pierdas la salvación. Esto no es juego. ¿Sí, hermano? Gloria al Señor. No pierdas tu salvación. Si tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu novia, o tu novio, o sea quien sea, no pierdas la salvación, hermano. ¿Sí? Gloria al Señor. ¿Amén, hermanos? Busquemos al Señor. ¿Sí? Nos ponemos de pie y oramos. No pierdas la salvación. No pierdas la salvación. No pierdas la salvación.